Música Bueno, primero de todo, bienvenidos a Barcelona Activa, bienvenidos a Barcelona Activa Es para nosotros un placer el poder ayudar a WeShare toda esta semana Desde hace seis meses o ocho meses que se pusieron en contacto con nosotros Creímos que mejor organización que la nuestra de darles apoyo en esta aventura Que seguramente va a cambiar muchas cosas Yo para hacer esta inauguración sí que me gustaría ponerlo un poco en contexto en quién somos También porque creo que hay muchas cosas paralelas en lo que vais a trabajar hoy y durante esta semana Con lo que es Barcelona Activa Barcelona Activa nació en 1986 1986 significa que el año que viene hacemos 30 años Fue el año que España entró en la Comunidad Europea, en la Unión Europea A la vez que fue el año incluso años 80 22% de paro Objetivo por el cual se crea Barcelona Activa es para trabajar y atajar lo que era una tasa de paro elevada Y fomentar a la gente que crease a su propio empleo Esta semana seguramente habrá muchos conceptos Y muchas cosas que vais a hablar que aún no tenéis una palabra para definirla Me he permitido buscar en las escrituras de Barcelona Activa en el año 86 Cómo definíamos algunas cosas que hoy día sí que tienen concepto Y por eso creo que lo que vais a hacer esta semana tiene muchas similitudes Por ejemplo, en los estatutos de Barcelona Activa hablaba de habilitar locales para la ubicación física de las empresas Y suministrar los servicios generales y logísticos para las empresas O crear y gestionar centros de apoyo y servicio para las empresas, preferentemente las de reciente creación Hoy en día se llaman incubadoras, se llaman aceleradoras, se llaman co-working, se llaman centros de empresa En aquel momento estábamos hablando de un objetivo que queríamos hacer sin tenerle esos nombres Al mismo también reflejábamos en los estatutos que queríamos dar servicio y asesoramiento en los diferentes ámbitos empresariales Especialmente en la creación y la puesta en marcha de las empresas Hoy en día esto se llama emprendeduría, emprendedores Es decir, Barcelona Activa en ese año, en el año 86, ya pensaba en que sería transformador el hecho de apoyar la creación de empresas Igual un poco que lo que estáis haciendo vosotros Pero no solo en el año 86 en su creación tenía este carácter innovador Sino que incluso en el año 98 se creó y se inauguró también un equipamiento Que es donde estáis ahora, que inicialmente no estaba aquí erradicado Que era el Cibernarium Un proyecto en el año 98 que lo que pretendía era ayudar a la alfabetización digital de la ciudadanía Donde hacíamos cursos de on-off para que la ciudadanía supiera lo que significaba la tecnología El año pasado, el Cibernarium, celebrábamos la atención de 100.000 usuarios ya Y hoy en día está situado en este edificio en el cual estamos dando apoyo No solo ya a lo que es trabajar sobre la brecha digital Sino también apoyar la competitividad de las empresas y los profesionales Y recientemente, el año pasado, inauguramos la oficina de atención a la empresa Equipamiento que lo tenéis en los bajos de este edificio Que lo que pretende también otra vez es utilizar un lenguaje diferente de aproximación Entre la administración y lo que es la actividad económica Es decir, qué mejor organización creemos nosotros también para poderos apoyar En esta aventura de no solo el día de hoy Sino la del jueves, viernes y sábado en Barcelona Activa Y para finalizar, también comentaros que para nosotros no es solo un placer el poderos apoyar Sino que creemos que incluso la misión y los valores que tiene Barcelona Activa Están muy alineados a los que está detrás de la economía colaborativa Por tanto, bienvenidos a la era tecnológica de la economía colaborativa Y espero que esta jornada sea de vuestro interés Estamos a vuestra disposición y recordaros que estáis también en suelo del Ayuntamiento de Barcelona Que es vuestro suelo Gracias